La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 El Tribunal Superior Administrativo ratificó una resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que permite reducir los costos por servicios de llamadas de largas distancias e internet La medida permite a las pequeñas prestadoras de servicio de telecomunicaciones interconectarse a los cables submarinos de alta capacidad o fibra óptica La sentencia emplaza a las empresas propietarias de enlaces de fibras ópticas o cables submarinos a comercializarlos en condiciones razonables a las prestadoras pequeñas 3 noticias en el 3 El periódico haitiano Lenovelist atribuye a un político de ese país haber dicho que los dominicanos irían a financiar en gran parte a candidatos congresuales en las próximas elecciones parlamentarias y locales municipales en Haití El propósito del supuesto financiamiento según el editorial del periódico es el interés de la República Dominicana de incidir ante el Congreso haitiano para escoger a un primer ministro que sea favorable a los intereses de los dominicanos Lenovelist, uno de los principales periódicos del vecino país atribuye esas declaraciones al ex senador haitiano Jan Héctor Anacasis a quien el propio medio vincula a los pasados gobiernos dictatoriales en Haití 3 noticias en el 3 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy la detención de uno de los presuntos involucrados en el asesinato de la ex reina de belleza Mónica Speer y la identificación del resto de los implicados a quienes prometió buscar con la ley en la mano La declaración fue ofrecida por Maduro en un encuentro con gobernadores y alcaldes convocado tras la conmoción que generó la muerte de Speer ayer a manos de delincuentes armados en el céntrico estado de Carabobo